A ver que estás así a uno le da un dolor en la cadera Porque no calientas mi corazón Tienes que calentar, los músculos tienen que calentar Mira, a ver, ponte, ponte al swing Al swing completo, completo Mira, 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 mira como calienta Mira, mira, y ahora mira como calienta Mira como se calienta, mira como se calienta Mira como se calienta, mira como se calienta ¿Qué pasa? Hazme el favor que siento que otra cosa está caliente Ahí ya, ya me voy, que a mí no es un gusto que tú me estés a mí tocando Hazme el favor, ¿cuánto te debo por la clase esta? Mami, ¿cuándo tú te vas a meter en esa cabecita que tú tienes? Que donde yo esté, usted no paga Porque a mí no me da la gana Usted entra por esa puerta, pide lo que yo quiera donde yo esté Y tú no pagas, lo pago todo yo Bueno, me voy Ven mañana con una amiguita, te voy a enseñar a jugar doble play ¿Doble play? ¡Ay! ¡No me voy a dar esto junto, que te voy a dar ¡Pero no! ¡Dame a la espada o no te vayas, no te vayas! ¡Eh! ¡Aparición! ¡Vale, apagate, apagate, mirá! ¡Eh, ve! ¡Eh! ¡Eh, mira que miro! ¡Oye, deja la guarada! ¡No es pa' matarlo, Julián! ¡Es pa' matarlo! Tú ves lo que yo te digo, Julián Tú ves lo que yo te digo ¡Lo que él te dice! Mira, Julián ¿Cuántas veces te voy a decir? ¿Cuántas veces él te lo va a decir? ¿Qué? ¿No le estés regalando más las cosas a la gente Para estarse en guaroso? ¡En guaroso! ¡Aquí, no atiende nada! ¡Ah, acá, dame la mano, aquí está! Mira, atíndeme acá un momentico ¡Oh, atíndeme, mira, Julián, mira! Te voy a decir una pila, dice que esto, una tienda Tiene que vender cosas de deporte Porque necesito dinero ¡Es cash! ¡Priva de que esto es marketing! ¡Es de huma! ¡Es marketing! Te lo voy a meter en la cara, a ti Para que tú respetes aquí que el dinero es de falta Para que tú respetes aquí que el dinero es de falta Para que tú respetes la cara, Julián ¡Cállate ahí! ¡Aguártamelo ahí, Julián! ¡Aguártamelo ahí, Julián! ¡Oye! ¡Aquí, dame una cosa! Te voy a decir lo que te voy a decir La próxima vez que tú estés regalando una cosa, te va a mirar ¡Para acá, eh! ¡Para acá, eh! ¡Y esto es mira! ¡Aguártamelo! ¡Aguártamelo ahí, Julián! ¡Vamos! ¡Cuidado que te va a ir, Julián! ¡Vamos, tranquilo! ¡Dame la mano! ¡Ayúdame! 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 ¡Dame la mano! ¡No! Se me dieron los dos genis a rostro Ahora sí me embarqué ¡Está en tu boca de aquí, Julián! ¡Y seguramente que van a venir! ¡Mira! ¡Uno, dos y tres! ¡Uno, dos y tres! ¡Ahí están las tres! ¡Claro que te golemos! ¡Si somos unas perras agüesas! ¡El rito le jolen tú! ¡Cierto, ven! ¡Cierto, ven! ¡Cierto, ven! Oye, ustedes no me conocen Yo me pongo como Mayweather Y me ripeo con los trepas Si tú te pones como Mayweather Yo me voy a poner como maquillado Y vamos a formarlo de salar ¡Venga, ya! ¡No te pierdas! ¡Suéltame, hermano! ¡No, cabrón! ¡Está en el trano! ¡Está en el trano! ¡Está en el trano como maquillado y maquillado! ¡Está aquí en las piernas! ¿A qué les gusta eso? ¿A qué vinieron? ¿Cómo que a mí vinimos? A aprender de béisbol Porque queremos hacer un torneo Con las locas de Kendal Y las locas de Sao Bich Y queremos lucir, ¿no? ¡Han llegado con Kendal! ¡Han llegado al lugar oportuno! Yo soy un caballo jugando pelota ¿Sí? ¡Eso me gusta a mí! ¿Ustedes se han usado la mascota? ¡Ay, niños! Con la mascota hacemos maravillas ¡Muchachitas! ¡Vamos a hacer! ¿Qué están haciendo? ¡No te me hagas la boba! ¡No te me hagas la boba! Que estamos jugando con la mascota ¡Saca tu mascotín y entra! ¡Ven! ¡Ey, ey, ey! ¡Opídate de la mascota! ¡Se te salió el clube amarillo ese! ¡Opídate de la mascota! ¡Eso es un hilo! ¿Ustedes saben calentar el brazo? Tienen que calentar el brazo Porque cuando uno está en el left field Por ejemplo, que tiene que tirar a Junk ¡Ay! ¡Ay, si tienes que calentar el brazo! ¡Ah, pero calentando este brazo! ¡Alí te voy al brazo! ¡Ay, pero qué rito! ¿Tú vas a pichar el coche? ¿Yo? ¡Y tú vas a hacer el coche! ¡El coche! ¡Y yo! ¡Tú eres la ampalla! ¡Gornito, que hace un coche! ¡Gabáchate! ¡Ay, qué rico! ¡Ahora pierde! ¡Qué cochino eres! ¡Pierde una bola afuera! ¿Que le pide una bola? ¡Una bola afuera! ¡¿A dónde vas?! ¡Va a sacarle una bola! ¡Va a sacarle una bola! ¿Qué dijiste que le sacaron una bola? ¡Azul! ¡Azul! ¡Te pones de madre! ¡Buenos días! ¡Lánzale la pelota! ¡Dale! ¡Can, can, 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 can! ¡Can, can, 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 can! ¡Can, can, 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 can! ¡Can, can, 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 can! ¡Can, can, 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 can! ¡Bola, bola afuera! ¡Bola afuera! ¡Afuera! ¡Así no se tira! ¡Así no se lanza la pelota! ¡No! ¡Llame la pelota! ¡Llame, lame! ¿Y por qué? ¡Así no se lanza! ¡Párselo! ¡Ah, no! ¡Pero si son así yo también quiero aprender! ¡Dale un momentico! ¡Ata piel! ¡Se para! ¡En el busco! ¡Me estás pegando algo! ¡Levanta el busco! ¡Ay, Dios mío! ¡Una piscina de macho! ¡A la piscina! 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 ¡Ay, todo poe! ¡Todo poe! ¡Todo poe! ¡Todo poe era una bestia! ¡Dame, dame! ¡A la piscina! ¡Fa el bate! ¡Es lo más importante! ¡El bate! ¡Es lo más importante! ¡Pero es que vale! ¡Estamos en el bosque! ¡Es muy grande! ¡Porque el bate! ¡Mientras más joven más grande, para que le dara la pelota. ¿Quién te dijo que nosotros le queremos dar el embate para que le dara una pelota? ¡Ah, ah, ah! Ahí que le echó una... Me pongo el embate por la punta, agarra ahí. Y entonces, ¡por eso apunta, no! Vimos la costumbre. Por aquí. ¿Dónde está la pelota? Mírala ahí, venga. ¿Dónde? Yo te la busco. Estás haciendo con los nutricionistas, está ágil. Cuando yo te lanza la pelota, tú le das. Dale. ¿Qué? ¿Qué? ¡Pero eso es un huevo de flojo! ¡Un masaje para los huevitos! ¡Pobrecito! ¡Ya! Se acabó. 1.500 pesos, 1.500 pesos, 1.500 pesos. 7.000 pesos entre los tres. ¿Qué? Usted es un descarada y un apretador. Es una descarada mascotora. ¿Tú nunca has visto un hombre con un enano? Pues vete. Que esta tienda es una mierda. Te da la quiebra, te da la sala quiebra. ¿Qué te pasa? A ver Leo. Todo esto. Oye. Yo no me voy a ir a guasito a ningún lado. A ver, esta gente me va a botar de nuevo. ¡Get fired! ¡Fired! ¡Eso mismo! ¡Me cago en tu fire! ¡Eso! ¡Me cago en tu fire! ¡Así que dale! ¡Ay! ¡Some ladrú del ahora! ¡Ahora! ¡Esse me dió!